Hoy vamos a demostrar que el llamado neoliberalismo es el causante de la mayor mortandad de empresas en México. ¿Quiénes son? Este es el, yo le llamo el cartel neoliberal, que ha gobernado los últimos 33 años, los presidentes que vienen desde Miguel de la Madrid, aunque diríamos que Miguel de la Madrid fue más bien una transición, entre lo que vendría después siendo ya de lleno el neoliberalismo, pero ellos son los causantes y no el Estado, insisto, no el Estado de la mayor mortandad de empresas pequeñas, medianas y grandes en México, especialmente el sector industrial. Podríamos decir que el neoliberalismo es anticapitalista, destruye al propio capitalismo en beneficio de un sistema más bien colonial, que es lo que hemos tenido después de, digamos, en el desarrollo de estas presidencias o estas administraciones. Aquí en la segunda imagen está la principal característica, el desplome, el crecimiento. O sea, el país dejó de crecer, se colapsó y no se ha levantado todavía y no se levantó en este sexenio. Tenemos encima la maldición del 2%, que le llama la revista Forbes, que no podemos crecer, que si se les resta esto que cayó en los 80, pues estamos tablas, ¿verdad? La economía no ha crecido. Al mismo tiempo, otra característica neoliberal es el disparo de la deuda. Y aquí no estamos contando la deuda privada, que es muy importante. Estaba viendo ayer que ya son 18 billones de pesos la deuda total, de la cual, pues, el gobierno tiene 10. Los otros 8 es entre el sector privado, principalmente, que brincó de deber 26 mil millones de dólares a 140 mil millones de dólares, nada más en deuda externa. Estamos hablando, pues, de que tiene la tercera parte de la deuda nacional, el sector privado, y eso es lo que lo tiene y lo ha hecho desaparecer a muchas de sus empresas. En la siguiente imagen... Perdón, maestro, esos son porcentajes del PIB. Sí. No, estos son billones. Son billones. Son billones, sí. Pero yo todavía ando en 10, en 10 billones. Si el total son 18, el PIB es 19. O sea, casi el total del PIB ya es deuda. Es el mismo tamaño, digamos, deuda que PIB nacional, ¿verdad? En la segunda imagen se ve el comportamiento del crecimiento de la industria. Aquí está el crecimiento, ¿verdad? Del 2, no salimos, y el menos 2. La industria ahorita está en menos de 1% el crecimiento industrial, ¿verdad? Y ahí se han originado una serie de historias tristes, muchas de las cuales conocemos muy bien aquí en Nuevo León. Verá, aquí en la siguiente imagen podemos tomar uno solo de los ejemplos, la desaparición del Zamex. El Zamex es la empresa, pues, ícono de México, digo, y de Monterrey, ¿verdad? El acero, la ojalá te hay lámina de los siglos antepasados, etcétera. Desapareció, pasó a manos de extranjeros. Ternio. ¿Verdad? Ternio, sí. ¿Por qué? Porque le dijeron, mira, tú ya no necesitas el mercado interno en México, tú vas a ser exportador, te vas a ir a las grandes ligas. Los señores Garzazá se creyeron el cuento, se endeudaron, y luego ya que estaban bien endeudados, en el pueblo dicen hechorizados, ¿verdad? Entonces les dijeron, pues, ya no puedes, dijo, dame esa empresa, y se la compró un supuesto fondo, perdón, una supuesta empresa de acerera, que es un fondo de inversión Ternio. Igual pasó con la cervecería, otra historia muy triste. Los hicieron creer, ¿verdad? Al diablo Fernández le dijeron, es que tú vas a ser el gran exportador en Estados Unidos y que te vas a meter al gran mercado, el mercado más grande del mundo. También se hechorizaron con deuda y luego le dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes, apá, échamela, y se la quitaron, ¿verdad? Ese es el cuento neoliberal de que no necesitas economía nacional, ¿para qué? Si puedes entrar al mercado global, ¿verdad? Con todos esos cuentos que se difunden en el TEC de Monterrey, en el ITAM, etcétera, ¿verdad? Con eso se llevaron a la industria nacional. La que sigue, estamos hablando de puros íconos, ¿verdad? ¿Y quién sí creció, quién sí se benefició todo este periodo de mortandad de empresas? Los bancos, y la mayoría de los cuales son extranjeros, porque Banorte se las da de ser mexicano, pero quién sabe, porque ya más de un 50% es inversión de fondos especulativos, es lo que hasta BlackRock está metido ahí. La que sigue, otros que ganan también con este modelo neoliberal son los exportadores, lo que Romo llama maquiladores de autopartes, que eso es lo que se ha convertido el grupo Monterrey ahora, ya no es aquella industria poderosa que surtía al mercado de México, sino que hacen chasices y hacen muelles y cosas así para la industria automotriz global, ¿verdad? Todo eso se va, no se consume aquí, y es como una especie de sangramiento de la economía nacional. La que sigue, aquí está otra vez la industria mexicana, para que quedamos claros, estas son las tasas de crecimiento de la industria en México, bajo el modelo neoliberal, que supuestamente es a favor del sector privado y el libre mercado y defensor del capitalismo, lo destruye en realidad. Con esas tasas de crecimiento nadie sobrevive en la industria, por eso ya no tenemos metalmecánica, ya no tenemos aquí un montón de fábricas medianas que teníamos en Monterrey, ¿verdad? Ya no existen, ahora existen maquiladoras, y el costo es esto, el empleo precario. Los jóvenes sin futuro, sin posibilidades, ahí agarran una lira para irse a pedir, ¿verdad?, algo de caridad de la gente, porque no hay empleo. Probablemente este muchacho y este son ingenieros en algo, en mecatrónica, en sistemas, en que abundan ahorita esos ingenieros sin chamba, civiles, no se diga, los agrónomos, peor, y pues ahí andan en la calle, ¿verdad?, y el INEGI, perdón, los presenta como empleo precario o subempleo o empleo informal, que es donde hay 30 millones de mexicanos, gracias a que la economía se estancó, la industria desapareció, ¿verdad?, y tenemos este infierno de violencia y todo lo que ya sabemos en México, ¿verdad? Así que tiene que volver el Estado a conducir la economía, no a hacer un gobierno estatista, sino a conducirla, no le hace ningún mal, ¿por qué?, porque guía a la industria, como fue hasta todavía antes de 1983, hacia la producción de lo que el país necesita, y lo que el país necesita es la base del verdadero crecimiento, no estas fantasías globales y exportadoras en las que, en el caso del Grupo Monterrey, se metieron y marcharon, ¿verdad?, porque perdieron todo lo bueno que tenían. Ahora andan de changarreros en el Oxxo, andan vendiendo colchones, está bien, siguen haciendo mucha lana, pero la industria nacional se perdió. Ese es el problema, y eso es lo que le debemos al neoliberalismo, la pérdida de la industria, de la poquita que teníamos antes de 1983. Maestro Benjamín Castro, al inicio de su intervención, de su colaboración, mencionaba que el neoliberalismo es el enemigo del capitalismo, algo así. Es un método colonialista, para destruir las economías nacionales, y luego entrar, y decirte, no tienes, ya no produces, yo te lo vendo. Es colonialismo. Maestro Benjamín Castro, muchas gracias, gracias por su colaboración esta mañana. Hasta luego.